No te jamás al hundido, ya has teado por tanto realidad No te ves cantando en su realidad No es en una jaula llamando a ciudad Huiendo de la nada, busca la soledad Deja que el silencio no venga de vuelta Amigas de escravo y tus sueños en una tabú O a la esperanza bajo un cielo así Amigas de escravo y tus sueños en una tabú O a la esperanza bajo un cielo azul Quiero sentir el poder de tu calor O a la esperanza bajo un cielo azul Quiero sentir el poder de tu calor O a la esperanza bajo un cielo azul Salen el sol, salen el sol Salen el sol, salen el sol, salen el sol 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 ¡Gracias! ¡Gracias!